¿Y usted qué espera? ¿Otra vez haciendo trampas? Yo le doy mi palabra. Es la primera vez. ¿La primera vez que hace trampa? La primera vez que no me dejan hacerla. ¡Sálgase de ahí, el gasán! Pero Joaquinita, me extraña. ¿Me extraña que lo corra? No, lo que me extraña es que no me haya estado corrido antes. Mamá, espere, si sabe que... ¡Jesús, qué bárbaro!